El próximo 18 de diciembre se dará a conocer la mejor taza de café de Támesis con compradores nacionales e internacionales y la visita de Juan Valdés. Los caficultores mostrarán el mejor café de Támesis. Se llegó la hora de seleccionar la mejor taza de café de Támesis. Este domingo llegarán al municipio Compradores Nacionales e Internacionales al segundo concurso Mejor Café del Municipio. El año pasado se hizo el concurso, fue un concurso un poco más pequeño, más como para probar si sí habían las capacidades de nuestros caficultores y esta vez lo estamos haciendo un concurso más amplio, vienen compradores nacionales e internacionales de cafés. En la actividad habrá una feria agroindustrial con la presencia de la marca a nivel mundial Juan Valdés. Vamos a tener una gran feria agroindustrial y cafetera donde van a haber casas comerciales, algunas asociaciones de cafés del municipio que tienen su marca de café. El mejor premio para los participantes será justamente mostrar su café a los compradores, aunque sí se seleccionarán cinco propuestas. Se van a premiar los cinco primeros, pero esto es una premiación simbólica, el verdadero premio es el que encuentre, digamos el catador encuentre un café que le guste. Leonardo Marín con su éxito El Apachurrado también está en el evento.